Hola, soy Chema Flores de Omicrono, la sección de tecnología del español. Este viernes Apple pone a la venta el iPhone SE, un teléfono con el que quiere conquistar la gama media. Lo hace gracias a un diseño heredado, mucha potencia, pero sobre todo su principal baza es el precio, pues se podrá comprar por menos de 500€. Vamos a repasar cuáles son sus principales novedades. El iPhone SE hereda el diseño del iPhone 8, es decir, encontramos un tamaño reducido, con una pantalla de 4,7 pulgadas de grandes marcos y un sensor Touch ID para la huella. Su gran novedad está en su interior, y es que, aunque cueste menos de la mitad que el iPhone 11 Pro, cuenta con su mismo procesador, el A13. Esto le hace tener una gran potencia muy superior frente a la gran mayoría de smartphones del mercado. Este chip va más allá del rendimiento, y es que permite que haya mejorado la gestión de la batería, un reto para un teléfono de un tamaño tan reducido, así como en calidad fotográfica, que se queda solo un peldaño por debajo del iPhone 11. En suma, Apple ha sabido tocar las teclas justas para actualizar a 2020 un diseño icónico y hacer que los que están buscando un teléfono de gama media se replanteen si dar el salto a su ecosistema o seguir en Android.